El violín está guardado en su funda, que tengo, y tiene muchas partes. La cabeza, las clavijas, el cuello, el mástil, las cuerdas, el puente, el tiracuerdas, el tornillo, el botón, la caja armónica, la parte de arriba y la parte de abajo, los aros y las Fs. El arco tiene la punta, las cerdas o piel de caballo, la vara, el tornillo y la nuez. Y ahora voy a tocar la canción de Estrellita. Y le pongo la esponja para que suba, para que no me moleste. Estrellita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!